Vamos a tratar de compartir una reflexión sobre posibles acciones y temáticas que podrían ser incorporados en la agenda estratégica de CONAMAC. Y, bueno, hablar de nuestra institución más importante de la vida nacional, de la vida de nuestros suyos, a ellos, marcas y comunidades, siempre es importante, además de ser importante, también es un poco complicado, bastante sensible, porque además estamos viviendo momentos un poco muy difíciles en nuestro país, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos los participantes estamos con un criterio amplio para poder, digamos, reflexionar de manera honesta, de manera sincera, ¿no? Y, quién sabe, digamos, con autocríticas, con la finalidad de poder clarificar precisamente estos dos aspectos que el hermano Fabio indicaba, o sea, primero, un poco vamos a reflexionar en primer momento sobre la situación actual de CONAMAC. Pasamos, por favor, a la diapositiva. Aproximar la situación actual de CONAMAC, o sea, ¿cómo estamos como CONAMAC en estos momentos? Imagino, digamos, aquí vamos a ver cómo hemos nacido, cuándo hemos nacido, cuánto tiempo ya llevamos en la vida pública y finalmente, ¿no es cierto?, ver tal vez con un poco de precisión cómo estamos en el actual momento. En el segundo momento, también vamos a reflexionar sobre algunas acciones, o sea, ¿qué es lo que correspondería hacer hacia adelante? Si estamos muy bien en el momento actual, entonces corresponderá, por ejemplo, continuar con esas actividades y, quién sabe, mejorar hacia adelante, ¿no? Pero si por ahí constatamos que estábamos un poco mal, entonces había que corregir algunas acciones, algunas actividades. Entonces, en esta última parte, cerraremos con esa reflexión. Yo digo, estamos como CONAMAC, ¿por qué? Porque yo soy parte, soy un huabacallo, ¿no?, de marca, de cualquier marca, del suyo a Chacarangas de Oruro. He tenido la oportunidad de estar como autoridad originaria en mi aillo, ¿no? Y más allá, soy sincero en compartir con ustedes, no he ocupado ningún cargo a nivel de suyo ni de CONAMAC, por lo tanto, mi reflexión va a ir, tal vez, digamos, más desde las bases, pero con la información que se tiene, digamos, en los medios informativos que se puede acceder, digamos, en estos tiempos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar avanzando. Pasamos la diapositiva, por favor. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Primero, para ver, por ejemplo, ¿cuándo se crea el Consejo Nacional de Marcas y Aillos del Collasuyo? Esto sucede, según los datos que se tiene, precisamente el 15 de septiembre de 1993, ¿no? Autoridades originarias de algunos aillos de tierras altas del país toman la decisión de conformar primero un consejo, una comisión de impulsor de aillos de Bolivia, precisamente en el Hatun Aillo Yura, o Tosí. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque ya había, digamos, una larga reflexión desde los años 80, 90, una reflexión sobre la realidad de las naciones y pueblos indígenas originarios, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, diríamos, ¿no? A nivel internacional ya había bastante reflexión. No nos olvidemos que el Convenio 169 ha sido aprobado en los años 80, finales de 80 y principios de 90, ya el gobierno de Bolivia ya había, digamos, ratificado, ¿no? Entonces, esta reflexión internacional, más la reflexión interna, ha generado precisamente las autoridades originarias de entonces, de ese tiempo, hayan tomado la decisión de conformar un consejo impulsor. Aquí hay que reconocer a todos, Tatapacides ya son, muchos deben estar todavía con vida y muchos ya se han marchado, seguramente. Hay que destacar la labor, digamos, ¿no? Que han cumplido, que han desarrollado, porque eso es lo que correspondía, digamos, ante tantos años, digamos, de opresión, de imposición, tal como señalan los documentos de CONAMAC, ¿no? Pero después, el 22 de marzo de 1997, ya se constituye el Consejo Nacional de Aillos y Marcas del Collasuyo, ya con su consejo de gobierno original. Muchos deben recordar como Giliri, ha sido elegido precisamente el Tata Vicente Chuketiglia, ¿no? Su arquir y todo un consejo, digamos, originario, de gobierno originario de CONAMAC. De ese tiempo a esta parte, hasta 2020, ya vemos rápidamente que han pasado 23 años. Entonces, corresponde, creo, digamos, en estos 22 años, ¿no? Han pasado, como han pasado muchas cosas, seguramente, muchas cosas buenas, muchas cosas seguramente también malas, ¿no? Preocupaciones. Es necesario, digamos, reflexionar de manera conjunta y colectiva. Pero, ¿con qué visión nace, digamos? Se constituye CONAMAC. Recordar esto un poco nos va a ayudar a entender de la mejor manera posible en nuestra reflexión. CONAMAC, ¿no? O sea, en aquellos tiempos, el año 1997, sueñaron que CONAMAC, después de unos 10, 30, 20 años, ¿no? Iba a estar un CONAMAC consolidada, organizativamente y políticamente bien consolidada. Ese era el sueño de los trata autoridades de ese entonces, ¿no? Como la máxima instancia de representación de las naciones originales de tierras altas, evidentemente. Pero, además, con capacidad de transformar el Estado uninacional por otro Estado plurinacional. Aquí salta, digamos, dos interrogantes que debemos hacernos muy importantes. Primero, después que han pasado 23 años, debemos evidentemente preguntarnos ¿hoy cómo estamos? ¿Se ha logrado este objetivo de encontrar un CONAMAC totalmente consolidada, organizativa y políticamente? ¿Falta o todavía no hay un CONAMAC consolidado? Lo mismo la otra pregunta. ¿Tienen la capacidad de transformar el Estado uninacional porque en ese entonces era un Estado colonial, un Estado excluyente, monocultural, el año 1997? ¿Eso se ha transformado en un Estado plurinacional? ¿Cuál es el avance? ¿Existe, digamos, un Estado plurinacional vigente hoy que protege todos los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos o todavía hay un Estado plurinacional solamente en papel? O sea, creo que este es un punto que nos va a permitir a reflexionar, ¿no? Bueno, ¿con qué misión? La misión también es muy, digamos, clarísimo con la que nace CONAMAC, ¿no? En aquellos tiempos, el año 1997. Reconstituir los a ellos marcas y suyos de Collasuyo para lograr su libre determinación política que garantice el ejercicio de los derechos colectivos en los pueblos indígenas de Bolivia. Así reza, digamos, en los documentos constitutivos de ese entonces, ¿no? Donde la misión era constituir o reconstituir el territorio ancestral de nuestros a ellos, de nuestras marcas, de nuestros suyos. Nuevamente, la pregunta es, ¿esa tarea lo hemos cumplido? ¿Cuántos suyos ya están totalmente consolidadas en la actualidad? ¿Cuántos marcas, cuántos a ellos? o todavía falta, no se ha podido avanzar, ¿no? Todo eso era, digamos, para lograr el ejercicio de la libre determinación. Libre determinación es un término jurídico manejado internacionalmente desde hace mucho tiempo es, ¿no? Tiene que ver con el autogobierno. Con las autonomías, la restitución de nuestras autoridades originarias y el gobierno propio. ¿Esto cómo está en lo político, no? O sea, hay avances, no hay avances, ¿no? Entonces, con esta misión, con esta visión, nace el año 1997, ¿no? En Chayapata, el Consejo Nacional de Aidos y Marcas del Collazol. Hasta la fecha tenemos 23 años de vida, ¿no? Pasamos, por favor. Ahora, para evaluar, digamos, la situación actual de nuestra institución más importante de las naciones originarias, nos vamos a apoyar en una teoría, ¿no? Que dice que toda organización, institución, sea política, originaria, sindical, vecinal, incluso, digamos, cultural, deportiva, para mantenerse vigente en el tiempo y en el espacio, va a necesitar tener fortalecida en sus cuatro elementos. Eso nos dice la teoría, ¿no? ¿Y cuáles son esos cuatro elementos para que una organización, una institución, se mantenga vigente en el tiempo y espacio? Un primer elemento es el líder o líderes, ¿no? Los que encabezan. En Aymara podemos decir, digamos, los irpiris, los ekeinchiris, los que conducen, los que guían. En quechua ya no sé por qué. Lamentablemente no soy de la nación quechua, ¿no? Los hermanos que son de la nación quechua, muy bien esto lo van a traducir también, ¿no? O sea, un primer elemento es líder. Un segundo elemento es tener una estructura organizacional. O sea, en estos tiempos es conocido como una directiva, ¿no? una directiva, tanto, digamos, vertical como horizontal. Horizontal, precisamente, digamos, una directiva de un nivel. Y de manera vertical, las instancias, ¿no? O sea, desde abajo hacia arriba. O sea, tiene que haber una estructura organizacional fortalecida. En Aymara podemos decir, digamos, Cotuchave, o podrían decir Taki, Sara, o sea, todo. Un tercer elemento es la ideología, o sea, el pensamiento, idea, o sea, bajo qué pensamiento, bajo qué ideología, bajo qué filosofía, ¿no es cierto?, va a caminar esa institución, esa organización. Un LUPIBI, puede ser un Hacham Amuyo, ¿no? En Aymara. Y un cuarto elemento es el programa de actividades. Dicen plataforma de lucha, nos dicen, Entonces, tiene que haber un programa de actividades, no puede haber, digamos, una institución sin, claro, qué es lo que va a hacer, digamos, en su vida pública. En Aymara lo podríamos decir, el Lurabi. Entonces, estos cuatro elementos, ¿no es cierto?, bien fortalecidas, va a permitir que cualquier organización, cualquier institución pueda mantenerse vigente, ¿no?, en el tiempo y espacio. Falla cualquiera de estos elementos, uno de estos elementos, porque los cuatro elementos están totalmente, digamos, conectados unos con el otro. Cualquier elemento falla, entonces, la institución puede empezar a entrar en decadencia, incluso a una crisis total y desaparecer. Eso, ¿no? Entonces, ahora lo veremos, pasamos, por favor, lo veremos ya en la práctica, cómo se aplica esto en la práctica, esta teoría. Y para eso, evidentemente, estamos analizando nuestra institución más importante como es CONAMAC, ¿no? CONAMAC al nacer y CONAMAC en el presente, o sea, en el 2020, ¿cómo está? Más o menos para llegar a eso, ¿no? En el tema del líder o líderes, por ejemplo, sabemos por los datos históricos, ¿no? Que CONAMAC al nacer, ¿no? Nace con varios líderes, pero encabezado por un gilir apumárico, es humano, y su arquir, ¿no? Así, en esos tiempos, se ha tomado la decisión de estructurar, ¿no? Y hasta ahora eso se mantiene, ¿no? Y acompañado por un consejo, por unos miembros compuestos de líderes, ¿no? En el consejo de gobierno original. Entonces, así nace CONAMAC, con un líder o con varios líderes a la cabeza del gilir apumárico, creo que está según los datos, el tata Vicente Chuketígila, ¿no? su mamá, ¿no? En la estructura organizacional, ¿cómo nace? Nace, ¿no? A nivel CONAMAC, evidentemente a la cabeza de sus líderes principales, los miembros del consejo de gobierno original. Ahí creo que están, digamos, varias comisiones que funcionan, ¿no? Entonces, hay miembros del consejo de gobierno original. Todo un conjunto de tata autoridades ahí, digamos, trabajando, ¿no? A nivel de suyo, tenemos los apumalcos y sus mamas, ¿no? Hizo un consejo de malcos. Eso es lo que en Chacarangas, por ejemplo, funciona, ¿no? A nivel de marcas, igual, digamos, dos malcos, ¿no es cierto?, con sus mamas, que nosotros le llamamos malco de consejo y malco de marca, ¿no? Hizo cuerpo de autoridades originarias. Y finalmente, a nivel de Aiyus, está el tata autoridades imama Abatiris, ¿no? Y su cuerpo de autoridades, así nosotros en nuestro sector lo llamamos. Entonces, así, digamos, con Amak que está el año 1997 al nacer. ¿Con qué ideología, digamos, nace? Evidentemente, ¿no es cierto?, mediante el modelo del Aiyo, otros podrían decir modelo comunal, otros pueden decir, digamos, darle diferentes nombres que han teorizado, pero el objetivo, digamos, es construir una sociedad para encontrar el Sumacamaña, ¿no? Sumacamaña, vamos a entender como una convivencia armónica entre los seres humanos, pero con equilibrio, digamos, con el entorno, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sociedad colectivista, diríamos también. Esa es, digamos, la ideología, que es diferente a las otras corrientes ideológicas que el mundo conoce, por ejemplo, el socialismo o el capitalismo, ¿no? Que son, digamos, creadas en otros países, en Europa, ¿no es cierto? Años, muchos años atrás, ¿no es cierto? Pero que en el transcurso del tiempo, al parecer, son iguales, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que el capitalismo, por ejemplo, esta corriente ideológica, el capitalismo, no que su expresión ideológica es el liberalismo o el neoliberalismo, principalmente, se basa en la propiedad de recursos materiales de manera privada. O sea, hay uno o un grupo de personas que son dueños, digamos, de estos recursos materiales, ¿no? Y como una persona es dueño, por lo tanto, ¿no es cierto?, utiliza a los trabajadores y a los trabajadores les explota y se vuelve rico este dueño de recursos materiales. Esa es su principal característica y por eso el capitalismo en el mundo ha generado muchos pobres y pocos ricos, ¿no? Pero, frente a eso, el socialismo, ¿qué dice el Marx, que es su fundador? Dice, no, no está bien que trabajadores explotados, ¿no es cierto?, con pocos sueldos y los explotadores, en este caso, los propietarios, se vuelvan ricos, ¿no es cierto?, y además no paguen, digamos, bien los salarios, la plusvalía, lo que técnicamente hablan. ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Entonces, generan lo que es la corriente ideológica, digamos, del socialismo. Pero el problema en que se encuentran es, ¿cómo entonces frenamos esa explotación del capitalista hacia el trabajador? Entonces, dicen, no, que sea a través del Estado. Por eso, digamos, el Estado se hace cargo de todas las empresas estatales, pero es lo mismo. O sea, el Estado, en este caso, se vuelve patrón, antes era, digamos, en el capitalismo el privado es el patrón, ahora, ¿no es cierto?, en el socialismo el Estado es el patrón. Lo mismo tiene trabajadores, lo mismo, digamos, paga sueldos pocos y finalmente los trabajadores siguen siendo, digamos, pobres. Esas cosas ideológicas, ¿no es cierto?, son los que han sido impuestos a estas partes, ¿no? Y frente a eso es la que justamente, digamos, han peleado nuestros ancestros y nosotros continuamos. Y esa pelea es la que está encabezando, ¿no? Conamac ha empezado a encabezar, digamos, desde que nace hasta la fecha. Entonces, por eso, digamos, la parte ideológica es bien importante que tiene que tener bien claro cualquier institución o organización. Y, por supuesto, programa, ¿no? Ahí vemos, digamos, cómo uno de los puntos centrales de Conamac es la reconstitución territorial de a ellos marcas suyos del Collazón, ¿no? Y restitución de autoridades del gobierno originario propio. Entonces, estas son y varias, ¿no? O sea, el derecho a la consulta previa, el derecho a nuestros recursos naturales, derecho a la justicia, o sea, hay n actividades que puntualmente en esos tiempos han identificado y han puesto, digamos, como tareas principales, ¿no? Pero ahora, ¿cómo estamos ahora? O sea, en estos cuatro elementos Conamac en el año 2020. Yo creo que los datos que se tienen, ¿no es cierto?, que me voy a permitir a compartir son bastante preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de líderes, ¿no? Resulta que, por un lado, ¿no es cierto?, tenemos al Giler Apumayko, al Tata Apolinar, a Pazamamani, ¿no? Su mama hizo todo su consejo de, seguramente consejo de gobierno originario, ¿no? Como Conamac 1, ¿no? Que públicamente se conoce. Pero aparte de eso, se conoce también al Giler Apumayko, ¿no es cierto?, al Tata Cristóbal Huanca, llamaríamos como Conamac 2. Él dice, yo soy el verdadero, digamos, orgánico, Conamac orgánico, ¿no? Legalmente elegido como Giler Apumayko, dice. Pero también aparece en los años, el año pasado, en los meses de diciembre, ¿no? El Tata Marcial, Barrenoso, ¿no? Como Giler Apumayko, como Conamac 3. Yo soy el que manejo la institución Conamac. Entonces, en resumen, acá aparece tres Giler Apumayko de Conamac en estos tiempos. ¿Está bien? ¿Está mal? Esta es nuestra reflexión sobre el cual tenemos que seguir. En la estructura organizativa, ¿cómo estamos entonces? ¿No? Estamos prácticamente con tres consejos de gobiernos originarios de Conamac. Cada Giler Apumayko y sus arquídes tienen sus propios consejos de gobierno originario, por lo tanto, hay tres consejos de gobierno originario de Conamac. más bien que a nivel de suyos, marcas y a ellos esto no ha llegado. Ahí se mantiene latente, digamos, la parte de estructuras. Lo mismo en líderes, ¿no? Eso me he olvidado, digamos, de mencionar. A nivel de suyos, a ellos, marcas y a ellos, aún todavía se mantienen latentes. En la parte ideológica, ¿qué es lo que ha pasado? Conamac uno aparece apoyando a la ideología del socialismo, ¿no? O sea, en este caso, el socialismo está siendo, digamos, pregonado por el gobierno pasado, por el más concretamente, por el hermano Evo Morales, ¿no? encabezado. Entonces, hay un hay una hay un consejo de gobierno de Conamac que respalda, que apoya, ¿no? Pero los otros Conamac, ¿no es cierto? Las otras estructuras, el Conamac 2 y 3, aparecen apoyando a la ideología liberal, o sea, de la derecha, o sea, el capitalismo, ¿no? O sea, textualmente ellos dicen, nosotros estamos de acuerdo con el gobierno transitorio de Yanine Áñez. ¿Yanine Áñez a quién se presentan? ¿No? Representa, digamos, a las naciones y pueblos indígenas, se presentan a los mestizos blancos, ¿a quién? O sea, además, ¿qué ideología abraza? Es derecha, pues, ¿no? Entonces, pero así aparece nuestro Conamac, ¿no? Públicamente. En cuanto a programas, en lugar de hacer, digamos, de ocuparnos de la reconstitución territorial ancestral, ¿no es cierto? Y de la restitución de autoridades originarias del gobierno propio, unos defendiendo el gobierno nacional del proceso de cambio, así lo llaman, encabezado por el presidente Evo Morales. Textual, o sea, hay un, hay un, una información que está en los medios de comunicación, ¿no? Noveno Tantachavi cuando acaba después de Yallagua en Oruro, ¿no es cierto? La prensa le preguntan al gilir Apumayco, elegido en ese entonces, le dice cuál va a ser su tarea, dice, nuestra tarea fundamental y principal es defender al gobierno del proceso de cambio de Evo Morales. Y texto A. Entonces, o sea, el rol de las, de nuestros líderes, de nuestros apumaycos, de nuestros miembros del consejo originario de Konamá, ha cambiado, ¿no? En lugar de ocuparse, digamos, en las, por las necesidades, por los derechos de las bases, ¿no? De los babacayos, ¿no? De ocuparse, digamos, cómo está la reconstitución de los marcas, a ellos, ¿no? Se ha llegado a pasar a defender, digamos, un gobierno de turno, ¿no? Y los otros Konamá, ¿no es cierto? Igual, públicamente, contradiciendo, digamos, al Konamá, uno, incluso apoyando a la derecha, como decía, estamos de acuerdo con el gobierno transitorio. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Lamentablemente, Konamá en 2020. Ahora, la pregunta sería, ¿pero cómo hemos llegado a este, a esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido en los, en los 23 años, ¿no? Ahí, tal vez, vamos a, un poquito, digamos, a tomar, entrar, digamos, en detalles y tratar de encontrar en qué momento esto ha sucedido. ¿En qué momento? Si Konamá nace con un solo líder, Hillary, Irpiri, Apumayku, ¿no es cierto? El Arquiri es su consejo de gobierno originario, pero ahora aparecemos con tres. Si Konamá nace, digamos, con una estructura única, ahora aparecemos con tres estructuras. Si Konamá nace con una ideología propia de buscar, digamos, suma camaña a través del modelo del Aiyu, ahora, ¿no es cierto? estamos con el socialismo, estamos con el capitalismo, liberalismo. Y si Konamá tenía, digamos, un programa de actividades absolutamente claros, cumpliendo el mandato de nuestros ancestros de reconstituir los territorios ancestrales, ¿no? hoy estamos defendiendo a los gobiernos de Turo. Entonces, yo creo que para un poco, digamos, precisar, hay que nomás recordar qué es lo que ha pasado, digamos, en todos estos 23 años. no vamos a poner en discusión que Konamá siempre ha sido, digamos, leal, por lo menos yo pienso así, leal con sus principios, leal con sus mandatos ancestrales, ¿no? Y en función a eso ha tratado, digamos, de actuar en todo este proceso. No nos olvidemos que como Konamá antes de la Asamblea Constituyente inicia, organiza y participa en muchas marchas, ¿no? pidiendo, digamos, entre ellos la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia, ¿no? y construir un Estado plurinacional. una tarea bien importante que han cumplido nuestros autoridades, ahora Expaciris, ¿no? Cuando se da la, este es un primer elemento que vamos a precisar, cuando se da, digamos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, entre muchos pedidos, Konamá pide ¿no? que asambleístas sean elegidos por normas y procedimientos propios de manera directa, o sea, constituyentes para redactar la constitución política del Estado. Pero este pedido lamentablemente no ha sido escuchado por el gobierno de Evo Morales que entonces había asumido muy, muy recientemente, ¿no? Estamos hablando del año 2006, ¿no? Y el gobierno apuesta por vía partidos políticos. Konamá se enoja pero más allá de enojarse, ¿no es cierto? Continúa, digamos, acompañando ese proceso tan importante. También, digamos, encontramos que en el mismo desarrollo de la Asamblea Constituyente Konamá es la institución más exigente en que verdaderamente exista un proceso de transformación a partir del Estado colonial hacia un Estado plurinacional. ¿No? Muchas cosas, digamos, han sido rechazadas, varias han sido, digamos, tomadas en cuenta. Y en este proceso también Konamá se enoja. No nos olvidemos que Konamá fue, digamos, a cerrar la Asamblea Constituyente en los primeros días de agosto del 2007, ¿no? Porque Konamá no había, mejor dicho, los asambleístas, los constituyentes no habían, digamos, incorporado todos los requerimientos, digamos, planteamientos de Konamá. ¿No? Pasa la Asamblea Constituyente, nos vamos a encontrar también con un hecho muy importante donde Konamá en los años 2007, 2008, elaboran un plan estratégico para cinco años, 2008, 2003. Y en este plan, ¿no es cierto?, incorporan varias políticas, varios programas, proyectos, ¿no?, orientados a implementar la nueva Constitución Política del Estado. O sea, Konamá, a pesar, digamos, de no ser escuchado en todas sus demandas, ¿no?, estaba de acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado, pero lo que exige es que se cumpla, que se implemente. Y en esa lucha, ¿no es cierto?, saltamos a 2011, y en el 2011, ¿no?, aparecen, digamos, ya con mucha nitidez algunas actos, acciones del gobierno de ese entonces, del hermano Evo Morales, ¿no?, que se expresan en normativas, en leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de marco de autonomías y descentralización, ¿no?, aprobado el 19 de julio de 2010, ¿no? Lamentablemente, esta ley, ¿no?, no facilita la Constitución de los gobiernos originales, o sea, las autonomías indígenas originales campesinas. Pone muchas trabas, muchas trabas pone, ¿no? Y, sin embargo, facilita, digamos, la consolidación de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales son instituciones de carácter colonial, eso sabemos. En lugar de facilitar, digamos, la constitución de los gobiernos originarios, las autonomías indígenas originarias, facilita a los gobiernos municipales. Estas cosas no le gustan a Conamaca. Luego aparece, a fines del año 2010, ¿no es cierto?, el famoso ley de deslinde jurisdiccional, el 073, ¿no? Es formulado justo en las vísperas del año nuevo del 2010. Y esta ley igual, o sea, cercena, igual, descuartiza, igual, limita, nuevamente, subordina la justicia originaria a la justicia ordinaria. rompe, digamos, la igualdad de jerarquía constitucional que se ha logrado incorporar en la constitución política del Estado. Aparecen así, digamos, varias leyes, ¿no es cierto? Hay proyectos de ley que presenta Conamac según los datos que se tiene, por ejemplo, el proyecto de ley de consulta previa no es aceptada, es rechazada y finalmente aparece el problema de Tifnes. Y el problema de Tifnes profundiza ¿no? Y Conamac en septiembre de 2011 decide participar, apoyar y participar la marcha de los indígenas de las tierras bajas, ¿no? La octava marcha, la famosa octava marcha, ¿no? Y eso, obviamente, no le va a gustar al gobierno de entonces. Pasa eso, pero ya Conamac en el año 2000, me imagino los principios de los 2012, toma la decisión, ¿no es cierto?, por todos estos antecedentes, alejarse del pacto de la unidad. Y eso todavía profundiza, digamos, ¿no es cierto?, el enojo, digamos, del gobierno de entonces. y yo creo que el error, esto yo creo que sí es error, hay que reconocer, digamos, autocríticamente, que como comete Conamac, los otros pataautoridades y hermanos participantes, ¿qué dirán? Pero yo digo que el error que comete, digamos, Conamac es en noviembre del año 2013, ¿no?, firma un convenio con un partido político llamado Verde, ¿no?, con miras de participar a las elecciones de 2014. Entonces, esto para mí es un error, ¿no?, que me imagino, digamos, que ha colmado, digamos, la paciencia del gobierno de entonces y crea un paralelismo, ¿no?, de Conamac. Ahí nace, digamos, el otro Conamac, a la cabeza del Tata, el Arión, el Arión, el Arión Mamán, precisamente, ¿no?, ¿cierto?, en una Tanta Chave paralelo ha sido elegido y el enero 2014 empieza, digamos, a atropellar la sede, digamos, de Conamac y finalmente empieza a consolidarse él. Y el Conamac que existía ha sido, digamos, despasado de su sede, no le han dejado funcionar, son, digamos, momentos muy difíciles seguramente, ¿no?, y a partir de ese momento ya existe, digamos, una división. El Tata Hilarion, lamentablemente, en desobediencia, digamos, a muchos principios, por ejemplo, el principio de cumplir el Sarataki, el cumplir, por ejemplo, la rotación, el muy obligatorio, ¿no?, desde el 2014 se queda hasta 2018, casi cinco años, ¿no? Y ahí aparece el Tata Cristóbal, ¿no es cierto?, como Conamac orgánico, en el 2018 aparece el Tata Guadalberto Cusi, digamos, como otro Conamac orgánico, y finalmente, ¿no es cierto?, Tata Hilarion, en 2018, con boca a un Tata Chavi en Lelyagua, esto acaba en Oruro, ¿no?, y está, digamos, ahora como nuestro, y esto, digamos, ¿no es cierto?, está directo, Tata Crescensio, también, digamos, salió, digamos, en otro Tata Chavi en el Alto, ya en este año, en 2020, en enero, me imagino, y está nuestro Tata Apumalico, Apolinar, Apasa, y todo su cuerpo, el cuerpo de autoridades originarias, ¿no? Pero ahí tenemos al Tata, Marcial Vazenoso y al Tata Cristóbal como otros gilera apumalicos. Entonces, yo creo que después de este relato podríamos precisar de que el quiebre ha sido el 2011 hasta 2003. Hasta 2011, CONAMAC cumplió con todos sus obligaciones, tal como mandan los estatutos fundacionales, ¿no?, los mandatos fundacionales, con nuestros ancestros, ¿no?, ha hecho una representación, creo que digamos que nos ha levantado el orgullo de nuestra raíz cultural, de todos los abacallos de marcas de suyos de a ellos, pero a partir de 2011 ya nace este problema, finalmente se profundiza el año 2014 2014 y a la fecha estamos con tres cabezas, ¿no? Entonces, yo creo que este es, digamos, un poco el resumen de la breve historia de CONAMAC que nos permitiría, digamos, precisar por qué razones estamos, digamos, en este momento de esta manera. Más adelante veremos, ¿no es cierto?, ahora qué acciones debemos tomar, ¿no? pasamos por favor a otro suficiente y entrando al segundo momento que es, digamos, acciones y temáticas para la agenda estratégica de CONAMAC, ¿no es cierto?, aquí me he permitido, digamos, compartir tres acciones, ¿no?, y varios, digamos, temáticas que podrían ser parte de la futura agenda estratégica del Consejo Nacional de Ailes y Marcas de Puebla Suya, ¿no? Una primera acción, ¿no es cierto?, frente a esta realidad tan crítica de liderazgo, de estructura organizativa, de mantener posición ideológica y de cambiar, digamos, las funciones originales, digamos, ¿no es cierto?, las tareas originales, ¿no? No es más. ¿No? Lo que corresponde entonces ahora en esta coyuntura sería, ¿no?, pensar urgentemente en una unidad de CONAMAC, porque así como estamos, como CONAMAC, como suyos, marcas y a ellos de las tierras altas, ¿no es cierto?, muy poco podríamos avanzar hacia adelante, ¿no? Hay muchas cosas pendientes, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se daría, digamos, esta unidad? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo y cuándo? ¿No? De acuerdo a mi sugerencia, ¿no es cierto?, humilde, obviamente, es, digamos, encomendar a nuestros apumalcos de los 16 suyos, ¿no?, que podrían convocar a una, a un hacha tanta chave, ¿no? O podría ser también, digamos, los amautas, o sea, los pasiris más destacados que existen. No todos han perdido, digamos, los principios y valores, ¿no? Sino hay, debe haber, tiene que haber, digamos, pasiris destacados y a ellos se podría, digamos, encomendar para que pueda convocar, digamos, a una tanta chave, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué así? Porque si vamos a pedir, digamos, ¿no es cierto?, a cualquiera de los, de los tres, digamos, que están encabezando, ¿no?, uno de ellos convoca, los otros no van a asistir, ¿no? Entonces, no va a haber unidad. Si los vamos a decir que convoquen los tres, tampoco se van a poner de acuerdo, digamos, a poder poner de acuerdo los tres para una fecha, para, ¿no? Y no se va a poder. Entonces, yo creo que es, digamos, un poco inútil pedirles a ellos que convoquen, digamos, a un cantajave de unidad, pero sí tendríamos que recurrir, digamos, a otros niveles, como los apumallos de los 16 suyos, ¿no? Comprendiendo de que, desde el nivel de suyos hasta en nuestras comunidades, aún todavía está intacto, digamos, nuestro, nuestros líderes, están intactos, digamos, nuestra estructura, nuestra forma de pensamiento y nuestras actividades, están intactos. Entonces, tienen autoridad moral nuestros apus, apumallos, por ejemplo, de los 16 suyos, ¿no? Este es, ahora, ¿cuándo? Y aquí yo creo que hay que, digamos, tal vez, ser claros, ¿no? O sea, no podemos tampoco plantear cosas que no es posible, digamos, viabilizar. En este momento es muy crítico, como decía, nuestro país está, digamos, viviendo momentos muy difíciles, estamos en, a las puertas de las elecciones, por lo tanto, pensar en un Tantachavi, digamos, antes de las elecciones, antes del 18 de octubre, va a ser, digamos, bastante difícil, muy difícil. Entonces, la sugerencia sería después, apenas que pasen, digamos, las elecciones, hay que pensar en esta posibilidad y de esa manera, digamos, encontrar, hay que tomar, digamos, la unidad de CONAMAX para luego, digamos, ya pensar en nuestras demandas, en nuestras demandas pendientes que son. Una segunda acción que me permito sugerir es, de manera urgente, así como en los años 2008, 2009, se ha elaborado, digamos, un plan estratégico, yo creo que hay que elaborar también un plan estratégico pero esta vez, ¿no?, de defensa y de implementación de los derechos que están incorporados ya en la actual Constitución Política del Estado. No nos olvidemos, ¿no?, que hay voces que dicen, ¿no?, que hay que volver al Estado republicano, ¿no? Pues esto no podemos permitir. Si bien, no todas las demandas ancestrales, milenarias en nuestro sector no han sido incorporados en la Constitución vigente, pero varios están. Entonces, esos derechos colectivos, ¿no es cierto?, no pueden ser, digamos, de la noche a la mañana borrados de nuevo. Entonces, lo que hay que preparar, hay que elaborar, es un plan estratégico, ¿no?, de defensa y de cumplimiento y de implementación de la Constitución Política del Estado actual vigente. Aquí yo creo que hay que precisar también, el debate está, digamos, a nivel público, de que si las naciones y pueblos indígenas originarios durante estos 14 años hemos estado en el poder o no hemos estado en el poder. hay ese debate, ¿no? Muchos empiezan a justificar, dicen, bueno, pues se ha hecho muchas cosas, se ha hecho caminos, se ha hecho sedes, se ha hecho canchas de escuelas, se ha hecho proyectos de riesgo, o sea, hay bastantes justificativos que se ha hecho, digamos, mucho por las naciones y pueblos indígenas, pero también hay, ¿no es cierto?, que reflexionan y dicen, no, 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 no se ha hecho nada. Solamente, ¿no es cierto?, lo que se tiene, digamos, así como para ver, y eso es en papeles, ¿no?, son los derechos incorporados en la Constitución Política del Estado. Y, hacia adelante, para partir, precisamente, ¿no es cierto?, tienen que ser estos derechos que están en la Constitución. Entre ellos, por ejemplo, vamos a mencionar algunos. Derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios para consolidar territorios de comunidades, hay los marcas y suyos, está en el artículo 30, por ejemplo, en el numeral 6, ¿verdad? Este derecho, por ejemplo, ha sido, digamos, ¿existe avance o no hay avance? a nivel de suyos, ¿cuántos tienen sus títulos? A nivel de marcas, igual, a nivel de ellos, igual, o sea, tendríamos que preguntarnos. Lamentablemente, en el momento, ¿no es cierto?, no hay, digamos, cómo encontrar, digamos, datos precisos. Vas a la sede principal de nuestra institución matriz, como es CONAMA, ¿no es cierto?, que funciona allá abajo en la ciudad, no encuentras información. Ahí están tantas autoridades de CONAMA, digamos, ¿no?, que no te dan, que no tienen esta información, no está archivado, digamos, en las sedes de nuestra institución matriz. Tendríamos que acudir a la INSA, pero es toda una burocracia, pero por lo tanto esta tarea está pendiente, hay que, digamos, ver cuántos suyos, cuántas marcas, ¿no?, ya tienen su título, ¿no es cierto?, y cuántos faltan, ¿no?, y esto tiene que ver precisamente con el derecho al autogobierno originario para el ejercicio del derecho a la libre determinación. O sea, sin territorio no hay autonomía, ¿verdad?, no hay. Esto está en el artículo 2 y en otros artículos de la Constitución Política del Estado. O sea, el ejercicio del derecho a la libre determinación mediante el autogobierno, mediante las autonomías indígenas, originarias, campesinas. Lo mismo, a la fecha, ¿no?, así rápidamente, solamente hay tres autonomías funcionando, Rajay Pampa, Cochabamba, Puruchipaya en Oruro y en Santa Cruz en los guaranís, ¿no?, ahorita, a ver, ¿qué se llaman? La Nación Guaraní. Charagua. Charagua, correcto, gracias por la ayuda. Charagua, Charagua, solamente tres. Los otros estamos estancados después de hacer muchos trabajos. Está ahí pendiente, por ejemplo, el tema de Salinas de García, Mendoza, el Hato, en Ayllu y Uyuda, en el sector de tierras bajas está, digamos, Lomerío, el Tim 1, digamos, varios están en trámite. Nosotros, como Corquemarca, igual, cinco años, desde el 2014, pataleando. Entonces, ¿por qué? Porque la normativa existente, la ley 031, pone muchas trabas, muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Y para superar cada obstáculo hay que tardar tiempo, hay que invertir, digamos, plata, hay que invertir esfuerzo. Entonces, este es un aspecto pendiente, pero no puede quedar ahí, hay que, digamos, seguir hacia adelante. Derecho a la representación política directa mediante la democracia comunitaria. Miren, este es un derecho que ha sido peleado por CONANAC, digamos, desde antes de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y pese al compromiso del hermano Evo, en ese entonces, así registran los periódicos, de facilitar a través de las normativas de desarrollo de la Constitución, ¿no? No se han cumplido. Apenas existe una ventanita aquí. La ley 026 del régimen electoral, en su artículo 106, dice, ¿no? Que las naciones originarias, ¿no? Directamente pueden mandar sus candidatos para diputados, ¿no es cierto? Pero a nivel de circunscripciones especiales, y ustedes saben, hermanos y hermanas, trata de autoridades, en el país solamente hay siete circunscripciones especiales. Solamente a estas siete circunscripciones, ¿no es cierto?, podemos mandar directamente, pero como candidato, ni siquiera, digamos, elegido, ¿no? Ni siquiera elegido, sino como candidato. Entonces, ya en la elección podemos ganar, podemos perder, ¿no? Pero la propuesta original de CONAMAC es de que nosotros, como dueños de estas tierras, ¿no?, dueños de los recursos naturales, ¿no?, no podemos estar ausentes de las instituciones más importantes del Estado plurinacional, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes llamado Congreso. No podemos estar ausentes. Tenemos que llegar de manera directa, pero las leyes no nos permiten. Siempre debemos ir por vía partido político. ¿Qué está pasando? Los partidos políticos no son nuestras organizaciones, no son. Entonces, esta es una lucha, digamos, una asignatura pendiente que hay que incorporar, digamos, a la agenda, digamos, hacia adelante o al plan estratégico, ¿no? Podemos también hablar, por ejemplo, derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que hablan, que habitamos. Está ya en la Constitución Política del Estado también. Hay una ley que Conamá, como les decía, ha presentado de manera pública, pero, sin embargo, esto no ha sido oído por el gobierno de entonces y está pendiente, ¿no? Así hay, varios derechos. Podemos pasar, para ganar el tiempo, tal vez estamos también ya cerca de concluir mi participación. ¿No? Por favor, podemos pasar a otra diapositiva. Por ejemplo, tenemos derecho a los, derecho a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables. o sea, cuánto oro, cuánto mineral, cuánto petróleo, cuánto, en materia prima, ¿no es cierto?, está saliendo de nuestros territorios dejando una miseria. ¿No? Pero acá tenemos un derecho, ¿no es cierto?, al beneficio por la explotación de esos recursos no renovables. pues hay que trabajar en eso. Derecho a la igualdad de jerarquía entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena originario campesinos. La ley 071, ¿qué es? O sea, es una ley, como les decía, ¿no es cierto?, que cercena, que subordina a la justicia originaria, a la justicia ordinaria. Resulta que volvemos exactamente igual lo mismo como en la época colonial. En los tiempos de la colonia había esa ley, en esta ley de las indias llamadas así, ¿no?, donde disponía que los caciques indios solamente pueden resolver asuntos civiles de menor importancia, ¿no? O sea, problemas chiquititos, asuntos pequeños. Y las autoridades, corregidores, autoridades españoles tienen la potestad de resolver todo lo que es, digamos, delitos penales, grandes, asuntos grandes. Eso había. Con la ley de deslizamiento jurisdiccional hemos vuelto a lo mismo. El artículo 10 dice exactamente igual. La jurisdicción indígena, originaria y campesina solo podrá resolver asuntos pequeños y además entre indígenas, entre originarios y nada de asuntos problemas grandes como asesinato, violación, eso es exclusiva, digamos, función de la justicia ordinaria. Entonces, así subordinados. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar esa ley de deslizamiento por una ley de coordinación. Lo que necesitamos es una ley de coordinación entre varias jurisdicciones. No necesitamos un deslizamiento, sino necesitamos solamente una ley de coordinación. Entonces, este es un asunto pendiente, derecho a la promoción prioritaria del desarrollo de la economía comunitaria en toda la cadena productiva. Tanto se ha hablado y está en la Constitución señalando que los gobiernos en los diferentes niveles quieren, digamos, priorizar la economía comunitaria. Pero ¿hay a la fecha, digamos, apoyo decidido, digamos, para desarrollar la economía en sus diferentes niveles de producción, ya sea producción, transformación y comercialización serios? No hay. Así podemos ir, digamos, mencionando en educación, en salud, en soberanía alimentaria, en políticas públicas masivas de formación, etcétera, etcétera. Yo quiero, digamos, ya para ir concluyendo, compartir, tal vez de manera muy reducida, sobre la tercera acción. Aquí hay una pregunta que quiero dejarles, ¿no es cierto?, y que podamos ir reflexionando hacia adelante. La pregunta es ¿cómo representar a Kunamang? O sea, ¿cómo? ¿está bien representar a Kunamang como a un partido político? O sea, ¿ayuda a eso? ¿fortalece eso? ¿o perjudica? O sea, Kunamang es una institución, digamos, ¿no es cierto?, que puede ser, que puede ser, digamos, influenciado, manejado por un partido político, por los intereses de un partido político, o corresponde representar a Kunamang como una institución de naciones y originarias, digamos, del país? ¿qué es lo que corresponde a partir de los antecedentes que hemos mencionado? ¿a partir del quiebre, las razones por el quiebre, ¿no?, que se ha tenido, digamos, en estos 23 años, qué es lo que corresponde a algo. A partir de la de la adhesión, digamos, ¿no?, esto del rol, por ejemplo, que nuestras máximas autoridades, apenas elegidos, digan, nuestra primera tarea principal y fundamental es defender el proceso de cambio, por ejemplo. ¿Ayuda? ¿Perjudica? ¿Hacia adelante qué va a pasar, por ejemplo? De las elecciones que se avecinan, ¿qué resultado se va a encontrar? ¿Va a ser un gobierno que más o menos va a comprender a las naciones y pueblos indígenas originarias o va a ser un gobierno totalmente contrario? Si fuera totalmente contrario, si nosotros vamos a presentarnos como partido político, ¿no será que la respuesta va a ser igual, digamos, como a un partido político, o sea, el trato del gobierno que va a venir? Yo creo que hay que pensar en estos en estas preguntas y tomar decisión, digamos, después de las elecciones de manera urgente, hay que clarificar este asunto. Se va a seguir dependiendo, digamos, de los partidos políticos y del mismo gobierno de turno, se va a caminar de manera, digamos, apartidaria, con una autogestión, digamos, propia, ¿no? Esta es, digamos, una tercera acción que realmente, digamos, aparece como importante, como parte de la reflexión, ¿no? y para eso justamente necesitamos la amplitud de cada uno de los miembros, no solamente, seguramente, de quienes están ejerciendo como autoridad originaria o como Gilir, Apumalikus, Susarkiris y todo el consejo de gobierno originario de Konamaka, sino también de las autoridades a nivel de suyos, marcas, a ellos y de, y los abacallos, digamos, que integramos estas naciones originarias. Una amplitud para comprender, de asumir autocríticamente, digamos, no, no es cierto, en qué hemos fallado, qué es lo que tenemos que corregir y yo creo que solamente de esa manera vamos a poder reconducir o clarificar el camino a recorrer hacia adelante. Espero que no les haya aburrido, un poco, siempre, digamos, es incómodo, digamos, participar como facilitador, digamos, a través del Zoom. Sería muy agradable para mí personalmente, por ejemplo, encontrarnos, digamos, de manera presencial de cara a cara con ustedes que están reflexionando, han indicado que es el décimo taller de reflexión, entonces, será en otra oportunidad y, bueno, yo quiero agradecerles por haber tenido la paciencia de escucharme y a los organizadores también por haberme invitado. Muchas gracias. Halaya Tatas Mamas. Halaya Tatas Mamas. A ver, primero agradecer por la charla, creo que son puntos esenciales para contribuir a la reflexión y al debate Tatas Mamas del CONAMAC. Entonces, entraremos a una ronda de preguntas, comentarios, reflexiones, críticas, autocríticas y propuestas, tal vez. Yo creo que cada uno de los participantes tiene una experiencia como autoridad originaria, como líder de base, como líder de Aiyu, de marca, de suyo. Es pertinente ahora un poco debatir, contribuir en base a estos temas que ha lanzado Tatas Eduardo, como también él es líder de base también, de Hachacarangas. Entonces, es pertinente tal vez poder un poco reflexionar. A ver, yo quisiera darles la palabra Tatas Mamas. Ahora es propicio para poder ponernos de acuerdo en varios aspectos, sobre todo en general propuestas, hermanos. Adelante, ¿quién es? ¿Quién lanza la primera piedra como diría un amigo para poder contribuir al debate? Adelante Tatas. Mamas también están participando en el curso. Tienen la palabra. Hola, hola. Adelante, Tatay de Alfonso. Buenos días a todos y agradecerles a Sivka. Siempre este es un espacio de que hay que hablar. También agradecerle al expositor Tatay de Alfonso. Tatay de Alfonso. Creo que es mi... Entonces, solamente unos comentarios, ¿no? El expositor un poco tiene que actualizar qué está pasando en Konamaha ahorita. Está pasando en la oficina, bueno, lo que ha dicho es todo son las verdades. Eso viene desde 2011, un cambio en que se ha hecho en Oruro, ha hecho tantos chavos. Entonces, desde ahí ya vienen con otras intenciones. Después, no sé qué año ha habido golpes con el Arion Mamani. Ese recientemente ha habido. Pero una persona sigue hablando que se ve con la margen. Los principios ya están volando, violando, digamos, para decir que Cristóbal sigue gilir. A ver, hablaremos desde 2011 cuántos años es. No, eso tienen que entender todos los tratos de autoridades de los suyos más que todo. Entonces, nosotros nos manejamos dos gestiones como gilires, como arquires, como consejo. Después sales y ya no es nada. En ese entendido yo no estoy de acuerdo que estén mencionando. Ahora, con los últimos acontecimientos que ha pasado son ahorita. El Marcel fue elegido en la onza con 50 o 60 participantes de los algunos universitarios recogidos de la calle, los ex técnicos, algunos ex maicos. Entonces, con eso, ¿no? Se hace consagrar y participa. Toman, digamos, como venganza de golpes del este, del hilarión. Por ejemplo, han venido diciendo que diciendo que nos han golpeado esa vez, ahora nos toca a nosotros. Entonces, esos principios ya no compartimos también. Entonces, por eso nosotros hemos dejado tranquilos, se diviertan, porque ha habido un golpe del Estado, entonces, el golpe original también cae. Yo no me aferro a nada, no nos aferramos algunos, somos tranquilos, hemos venido a hacer servicio nomás, entonces dejamos, ¿por qué tenemos aferrarnos si es que habría algo en Conamá? Eso pasó, después, ahora, ya el Marciale ya lo botan así un mes, ahora, después de eso, ya un Santa Cruzinha aparece, con Gilire, ahora ese Gilire creo que ya un tal residente de Nación Callao y Aquilino y Ujra, también parece como Gilire, y antes de ayer, hace tres, cuatro días, aparecen también un ex viceministro del golpista que es Néstor Quilla como Gilire Apomaico, entonces, están haciendo un agosto, están haciendo una fiesta en la oficina, pero dejaremos, eso tiene que ser claro, y para no, a los ailes, a las marcas no representan los descendentes, no representan los citadinos, serán, hayan nacido por aquí, pero, ¿cuál interés tendrán? Entonces, esas personas también tienen ya desconocimiento desde su origen, eso tienen que saber, ¿no? Entonces, ayer, nosotros aquí en Nación Callao tenemos consejo de consejo, estos días, mañana, pasado, ya aparece también todo desconocimiento, todos ellos, porque no podemos manejar así, tenemos que respetar nuestros principios y valores como organización, además, como pueblos indígenas originales, eso está pasando, entonces, solamente eso quiero comentarles y tenemos que cuidarnos, la estructura de Apolinar está con todos los ailes, está con todos los giles que trabaja, entonces, eso es, para mí, el Konamaj verdadero, ¿no? Yo no estoy defendiendo, pero que tienen que verlo, eso, otro día, por ejemplo, nos reunimos en La Paz, todos los ailes de La Paz, y entonces, a la cabeza de algunos miembros que han quedado, porque la cabeza se ha ido a otro lado, entonces, ellos han convocado y todos los ailes se han reunido, entonces, ahí está, ahí se ve dónde están los giles, entonces, si no trabajan, si no trabajan ni un gilir en la Jala, Cristobal, Marcel, Aquilino, ahora Néstor, entonces, ¿cómo se sienten como Konamaj? Eso tenemos que entender bien claro, simplemente, esos comentarios que hago, hay veces poca señal tengo aquí en Nación Callao, ahorita estoy un poco cerrito, por eso estoy bien, ahorita voy a bajar, tengo reuniones con las autoridades originarias, después retorno también y van a estar en contacto, muchas gracias, a todas las autoridades, esas cositas tenemos que quedar y todos los que están participando en esta zona saben exactamente toda esa cosa y tenemos que saber, simplemente sacó ese comentario, preguntas, no habría, para mí, después, tal vez, algunos que hagan, tienen que hacer preguntas si es que el expositor a todo está informado, nada más, Tatas, autoridades, un hallel, hermano, un jovio, muy buena la intervención, adelante Tatas, seguiremos un poco reflexionando, qué podemos hacer aquí en adelante, qué acciones tomamos, adelante Tatas, mamas, tiene la palabra, no me están escuchando, adelante Tatas, hermanos, hermanas, tienen la palabra, adelante, alguien, es su hermano Donato, adelante, hola, hola, se me escucha, no, sí, adelante, hermano Donato, primeramente, les hago llegar un saludo, y que sean los que están participando, muy buenos días, hermanos y hermanas, y, lo siguiente, hermanos, y, como dicen los hermanos, es que, tres, con la mag, y, estos, los últimos momentos que aparece, ¿no? Entonces, para mí, mi sugerencia sería, esos, los, los, con la mag, en su nombre de, nuestro con la mag nacional, están caminando, aparecen, de qué suyo es, o de qué a ello es, eso deberían prohibir a esas personas que están andando a favor de oposición, entonces, para mí, mi, mi sugerencia sería, de qué a ello, de qué suyo, esos, deben saber, será un residente, o será, yo creo que deben ser nacidos, en un aillo, ¿no? Entonces, yo creo que deben estar manejando eso, entonces, esas cosas, para mí, deberían evitar, ¿no? Deberían paralizar, hay, ¿no? Entonces, para que no están debilitando a nuestro con la mag de, eh, nacional, ¿no? Entonces, por qué ellos, es que están caminando en su nombre de nuestro, en nuestro con la mag que ellos que dicen que, que han elegido desde las bases, que nosotros venimos desde, desde las bases, desde las comunidades, o desde los años, de los suyos, ¿no? el necesito para mí es que a veces al, al con la mag debilita, ¿no? Y a las, a las personas mismas que son autoridades originales de los suyos, de los años, ellos lo están manejando, ¿no? El que no, que no está bien, bien enterado entonces puede darse la vuelta, eso más, más a nosotros nos hace debilitar, y eso para nosotros es un preocupante a nivel nacional de las autoridades originales, hermanos, hermanos, el éxito sería, no sé, en cómo será, pueden evitar, ¿no? Entonces, yo creo que será, podemos dar una, una tarea, o si no, una, ¿cómo se puede decir? Una tarea a su, a su suyo, o a su ailo, entonces, para que vean ellos, a esas personas que están actuando en nombre de Konamaka, hermanos y hermanos. Así sería, mi palabra, hallaya tat, hallaya mamás. Gracias. Donato, muy bien. Es pertinente lo que dijo el hermano, ¿no? Poder identificar, hacer un mapa de tractores, que hay personas que están un poco a nombre de las, de los suyos, un poco interviniendo, ¿no? Lo que es el Konamaka. A ver, más preguntas, tal vez, hermanos, comentarios, adelante, este espacio es de ustedes, hermanos, compartamos nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, sobre todo, ¿qué hacemos? Adelante, hermano Benedicto. Muy buenos días. Hermano Sebastián, adelante. Sí, soy Benedicto. Ah, Benedicto, adelante, hermano Benedicto. Sí, y yo bastante he reflexionado de de la exposición que tuvimos esta mañana. Entonces, yo quiero un poco comentar con el respecto de Konamaka con relación a los partidos políticos. Entonces, en ese entendido, para mí creo que el Konamaka hace mayor actividad con relación con los partidos políticos y se olvida, digamos, de otras actividades que son más importantes todavía, la consolidación del territorio, de la estructura orgánica, de información, especialmente como somos dueños dueños del territorio. Entonces, y llegar a eso, ¿no?, donde es nuestro objetivo real. No estoy diciendo que no debía tener relación con partidos políticos, pero eso tiene que ser una de las actividades no de mayor importancia, porque sabemos que los partidos políticos no son, pues, eternos. se crían, después llegan al auge y se desaparecen. Otro también aparece, otro también aparece. En cambio, las naciones indígenas originarias somos dueños, pues, desde la mayoría venimos con una trayectoria de hace 10 mil años, otros 5 mil años, 4 mil años. De esa época venimos nosotros, pues, no somos recientes, pero algo somos dueños de esta tierra, ¿no? Y como los partidos políticos decían, han aparecido con la república y se desaparecen y aparecen, entonces, no debía, el CONAMAC no debía tomar mayor importancia, no debía esforzarse el 90% de su tiempo a los partidos políticos, el 10%, ni siquiera el 10%, ¿no? para su reconstitución de las naciones, eso. Entonces, ese es el problema que tiene el CONAMAC, yo, mis sugerencias de que pueda reducir un poco, sí puede tener convenio con partidos políticos que puede favorecer en algún lado, pero no totalmente, pues, yo he escuchado en los sellos y marcas proclamar partidos políticos, a eso nomás hablan el CONAMAC que ya no habla de las cosas que debían hacer, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia en algunos eventos tal vez habría que limitar eso, ¿no? Entonces, ya no ser muy dependientes de los partidos, sino nosotros un día tenemos que llegar pues al CONAMAC, tenemos que llegar a manejar nuestro país, en eso debíamos estar debatiendo, no digamos como sirvientes de los partidos, así aparece, entonces, el terreno está exagerando también, para disculpar los guidos, autoridades, tantas mamás, esa sería más participación, gracias. Gracias, Tata Benedicto, es pertinente su intervención porque de alguna manera se tiene que fortalecer el CONAMAC y el fortalecimiento lo hacen las autoridades y los líderes con estas propuestas, hermanos, esperemos que estemos tomando apuntes para poder ya de aquí al futuro poder fortalecer al CONAMAC, ¿no? Adelante, hermanos, ¿quién más quiere participar? Hermano Sebasti, Adelante, hermano. El hermano Pelagio y el hermano Rómulo también tienen levantadas las manos para participar. entonces el hermano Pelagio, adelante, Tata Pelagio. Hermano Fabio, Allá ya, Por organizar este tipo de espacios, Tata autoridades que están también por este medio, mis hermanas y hermanos, pues, un hallaya a todos. Bien, a ver, tal vez no he escuchado en su totalidad algunas explicaciones de nuestro hermano Eduardo Tapia, sí, pero algunas cosas escuché. En realidad, lo que hay que comentar es que obviamente algunas cosas todavía faltan, digamos, si hablamos desde el 2012 qué es lo que ha pasado, por ejemplo, si nos damos cuenta, obviamente, en ese entonces había algunos hermanos que obviamente pues también nos hemos vendido a un partido político, ¿no? A consecuencia de eso, obviamente, Hilario Mamane pues lo consagramos así a la fuerza, ¿no? Y desde ese momento asume. Sin embargo, también pues, Hilario Mamane empieza pues a tal vez a quedarse y casi quedó como vitalicio, ¿no? Y en vez de verdad de fortalecer, reconstituir a nuestros suyos, a nuestras marcas, a ellos a nivel del occidente, más bien estaba fraccionando, ¿no? A nuestros marcas, suyos, ¿no? Entonces, surge pues a partir de eso la debilidad, ¿no? Que en realidad también hay que tomar en cuenta la parte política, hay que ser sincero y claro. Primero, como Konama, ¿qué buscamos? Buscamos el sumacamaña, el vivir bien. Para eso, ¿qué tiene que haber? Sí o sí tenemos que tener un brazo político. Obviamente, no tenemos que ser así como muchos estamos pensando, Partido político. Por ejemplo, los que somos masistas, como los llamamos, obviamente, más es un partido político. Mientras el IPSP es pues un instrumento político, ¿no? Y si vamos a ser parte de un instrumento político, estamos buscando un desarrollo. O sea, ¿por qué le digo esto? También, pues, depende la parte económica. O sea, dependemos de eso. Sin la parte económica, no vamos a poder hacer nada. ahorita, muchos de nuestros marcos, por ejemplo, que representamos a CONAMAC, sé que tienen una pequeña dificultad en tema económico. Sin tema económico, no vamos a hacer nada, ¿no? Y eso es la consecuencia de la debilidad de la organización. Si tendríamos, no sé, como tal vez la parte sindical, digamos, lo llaman aporte sindical, no sé qué lo llaman, pues, tienen, ¿no? Ingresos y al final se mueven a todo, digamos. Disponen tiempo, todo aquello, al final están, pues, a todos sus afiliados. Caso nuestro tendría que ser así lo mismo, porque de lo contrario, eso es la debilidad, ¿no? No se puede hacer nada. Entonces, por eso les digo, tenemos que ser parte de un instrumento político. Y si estamos buscando el vivir bien, el sumacamaña, ¿qué necesitamos? Tenemos que mejorar la vida. Seguramente la agropecuaria, la producción, la justicia, la cultura, porque ahorita muchos que no estamos ahorita vistiéndonos, ¿qué es? Es la ropa china, la chamasa, el pantalón, la polera, no sé, encima hay el zapato. Pero la nuestra cultura, ¿en qué quedó? Los hemos dejado. En vez que promocionemos nuestra cultura, la vestimenta, podríamos encontrar el desarrollo, el sumacamaña, en la justicia, en la educación, en la salud, por ejemplo, la medicina tradicional, pucha, podríamos, no sé, aplicar a todo velocidad, pero en realidad lo hemos dejado a un lado, ¿no? Y eso, eso, eso es el, eso es a consecuencia de la tecnología. Por eso yo lo digo, ¿no? Tiene que haber un modelo social del aire. Obviamente, antes era diferente, ¿no? Y por eso muchos decimos, somos apolíticos. No es tanto así. Ahora, con este modelo social, ya tenemos que ir cambiando a consecuencia de que la tecnología, día que pasa, está avanzando. Por eso les diría el dato, ¿no? Eso es la consecuencia de la ropa china, esa ropa que estamos utilizando desde los caras. Así de sincero, ¿no? En vez que estemos utilizando, yo les digo, no, nuestra chaqueta, nuestro pucha, nuestros abarcas, nuestros, ya, calzón, todo aquello, ¿no? Ya nos hemos prestado. Entonces, ¿qué significa ahora? De acuerdo a la realidad y acuado al contexto que nos encontramos en todos los suyos, a nuestras marcas, pues ya, ya organizarnos primero tema orgánico, luego el tema político. Pues yo les digo, Sí o sí tiene que haber la parte política. para buscar el vivir bien, ¿de qué vamos a depender? De un gobierno central, de un gobierno departamental. Obviamente, eso son, pues, reestructuraciones políticas de las colonias, ¿no? Y, y al final, tenemos que adecuarnos, ¿no? Y de otra, digamos. Y para trabajar a esto, para llegar a un, a un poder nacional, yo les digo, hay que ser sinceros, ¿no? No, o tal vez estoy siendo muy pesimistas al decir de que no estamos en los nueve departamentos. Estamos ahorita ¿en dónde, por ejemplo? En La Paz. A nivel del departamento, ahorita, ¿quién, quién alinea al departamento? Tupac. Como consejo departamental de, de los suyos, ¿a qué nivel estamos? Ahora, en Oruro, obviamente, entiendo de que hay mayoría, en su mayoría, lo que me he dado cuenta, están nuestros, ellos, marcas, suyos, pero, ahí es la debilidad en la parte política. La parte sindical, se lo está adueñando todo. Ahora, en Potosí, por ejemplo, ahí viene también, ¿no? Nuestros hermanos del Caos, por ejemplo. Obviamente, así, de frente, se fueron con la derecha, así que decirlo, con este gobierno de facto. Para mí, no es un gobierno transitorio, esto es un gobierno golpista, transitorio, jazista, pucha, no sé qué cosa, ni siquiera es una transitoria, pues, ¿no? Obviamente, acá en Norte, Potosí, por ejemplo, yo represento, para nosotros, sin la política, no existe la organización. Obviamente, eso tiene que ser principalmente, primero lo orgánico y después lo político, eso sí. Ahora, yo les digo, en Cochabamba, no sé a qué nivel estamos, yo estaba por Cochabamba, por las 16 provincias, ni siquiera lo toman en cuenta a nuestros hermanos, a ellos. entonces, son cuatro departamentos, quizá que no sabemos si realmente estaba con los otros, al final se fue con el gobierno derecha, y si nos damos cuenta con eso, imagínense, ¿estamos en condiciones para llegar a un poder nacional? No creo, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta. Obviamente, también juegan los intereses, ¿no? Cada uno, al final, quiere buscar protagonismo, cada uno quiere ser, no sé, ya, pocha, quiere estar asumiendo, no sé, cosas que se pueden decir, pero eso es también la verdad, nuestros hermanos, también, muchos buscamos eso, ¿no? Siempre uno del año tiene que estar pendiente a la derecha, siempre uno del año tiene que estar buscando su, su personalidad, no sé, eso, eso es lo que genera también para otras organizaciones sociales, ¿qué les nos dicen? Los del CONAMA, los A, ellos siempre han sido de la derecha, ellos siempre han sido benditos, a ese gobierno neoliberal, no, entonces, esas son las debilidades, y por eso yo, yo planteo, ¿no? Obviamente, la estructuración tiene que haber a nivel del consejo, porque al final, hay muchos que no estamos con bases, hay muchos que no estamos en condiciones, y hay muchos, también, falta el tema de liderazgo, hay que ser sincero, ¿no? No estamos en condiciones para poder liderar a nivel de CONAMA, y si estamos pensando a nivel nacional, peor todavía, pues, ¿no es cierto? Entonces, esas son las debilidades que hay que tomar mucho en cuenta, tal vez eso es la consecuencia, a veces, del muy o el turno que nos manejamos, pero dentro de esos tempos hay que buscar para que nuestras autoridades puedan liderar, tiene que haber, es mínimamente una formación de liderazgo, no sé, mínimamente, no sé, académica, no tiene que haber algo, porque de lo contrario, eso es la debilidad, no estamos con esa capacidad de liderar, no estamos con esa capacidad de convencer a nuestras bases, no estamos con esa capacidad de orientar, dar línea a nuestras bases, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, no, esto que sea para el CIPCA de inicio y sigamos continuando con esta formación, sé que algo hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho, yo digo desde ese lado porque al final eso es la debilidad, yo quisiera incluso, no sé, debatir un día, dos días, sería tal vez fructífero, pero la verdad también el peor enemigo es el tiempo, ¿no? Entonces, yo propongo, no sé, un escenario generaremos, sea Oruro, no sé, sea La Paz, así, así lo vamos a llevar adelante a nuestra organización, de lo contrario, ahí están las debilidades, la cabeza no dice nada, pero hay al otro que aprovecha, por ejemplo, y eso es la consecuencia, pues, ahorita hay dos con una más, la verdad, tres con una más, no sé, cuatro parece incluso, al final ni siquiera tienen bases, pero al final ahí están haciendo sus negocios con este gobierno de facto, incluso, ¿cuál era la idea, por ejemplo, para que entre Tata Apolinar, por ejemplo? Hay un tal Marcelo, que es de su mismo suyo, la idea era, pues, para que lo baje a ese Marcelo y que nunca más aparezca, pero al final lo hemos trabajado, ya va a ser un año y no hemos hecho nada, no, entonces, hay muchas cosas, hermanos, Tata Autoridades, van a disculpar si algo estoy equivocado, no, entonces, simplemente yo quisiera decir eso, pues, un jalearle, hermanos, y pedirle también a los hermanos de SIPCA, hermano Fabio, hay que ir continuando, si esta es la última, no, yo sugiero, incluso, hay otro momento, podamos planificar otra vez, no otros temas, no, entonces, así, así vamos a ir buscando el liderazgo, simplemente quisiera decir eso, pues, jalele, hermanos. Jalele, Tata Peláez, ya, ¿alguien más, hermanos, para cesar esta rondita de preguntas, comentarios, aportes, son muy propicios sus argumentos, hermanos, está bien, para fortalecer la organización, ¿quién más, hermanos? Adelante, hermano Rómulo, y Machi, hermano Rómulo, adelante. Bueno, un hallaya, un hallaya hermano Fabio, hermana Iris, los hermanos de SIPCA, hermanos autoridades, ex autoridades, hermanos también, en Tacrenero, un hallaya, muy buenos días. Bueno, hermanos, quizás un poco entrecortado se va a escuchar, estoy en mi marca, entonces un poquito, la señal siempre, un poco siempre nos juega mal. Hermanos, hermanos autoridades, evidentemente, quizás estos talleres, estos cursos, nos han ayudado de gran manera, más que todo, para poder un poco ampliarnos, nuestro conocimiento, enriquecer nuestro conocimiento. El líder, tiene que estar informado, los líderes, que están como autoridades, tenemos que estar, actualizados, en todo sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha ayudado bastante, y como ya decía nuestro hermano, pero quizás sería, de alguna manera, por el domingo a domingo, nos hemos familiarizado, nos estamos avanzando bien, también como con AMAC, hermanos. También, hermanos, quiero tal vez, a modo de comentar, quizás hoy, 6 de septiembre, teníamos que llevar unas elecciones, ya unas elecciones, ya he hecho, por ley. Y sabemos, hermanos, que ha habido, ha habido, maniobras políticas, quienes nos han hecho, de correr, este 18 de octubre. En ese sentido, hermanos, nosotros, como marca Juliana Pazán, en la ciudad de El Alto, también, hermanos, nosotros, tenemos un, un principio, hemos tenido a estos, tantachauis nosotros, de las comunidades, y a un tantachaui, de la marca Juliana Pazán. Hemos visto, pues, hermanos, que hay solo dos, dos caminos, el camino, del, de estos años, de cambio, que ha existido, y este, camino, que se puede decir, el camino de la derecha, la derecha y la izquierda. En ese principio, hermanos, nosotros estamos, con marca Juliana Pazán, de la ciudad de El Alto, estamos, convencidos, de que sí o sí, vamos a tomar, el camino de la izquierda, que nos ha representado, también, durante estos años. Ha habido deficiencias, ha habido también, errores, hermanos, que todos ya lo hemos conocido, han expuesto también, nuestros hermanos, han colocado, sobre la mesa. Es bueno eso, también, analizar. Nosotros mismos, hermanos, hay que ser sinceros, proyectos de magnitud, tenemos eso también, ¿por qué? Porque quizás, hemos sido, también, por un lado, como alguna vez decía, el expresidente Evo Morales, algunas autoridades, mismas, o dirigentes, se han vuelto chitacos, al gobierno. Y eso hay que también, claro. Sí, nomás, pon un montón. Tal vez, por, por el afán, de un poquito, estar al lado, al lado del presidente, hermanos, quizás, un poquito, hemos sido sometidos, como con la Mac, pero hay principios, que hemos visto, y eso hay que colocarlo, en práctica. Este 18 de octubre, más, hermanos, tenemos un, un camino, un, un objetivo que hacer, y eso es nuestro camino, que hemos tomado, hermanos. Sabemos, mira, durante estos meses, ¿qué es lo que han hecho? Han descuartizado, a esas, se ve que ha, habido, corrupción, durante, estos meses, totalmente, no queremos, nosotros, hermanos, vivir, trabajar, con este tipo, de, de, también, hermanos, por, por otro lado, el tema de, de, lo que hacíamos, nuestras marcas, nuestras, hay, sentación, yo le conocía, proyectos, le hemos dicho, que, bueno, teníamos un proyecto, que, siga, ha pasado unos meses, ya se ha autoproclamado, como Gilira Pumaycu, y esas cosas, ahí ves, nos debilita, hermanos, ¿qué estamos haciendo, de nuestros suyos? ¿Qué estamos haciendo, para parar esas divisiones, en nuestras, en nuestras marcas, estamos haciendo algo? Gracias a Dios, nosotros podemos decir, como Juliana Paz, estamos unidos, como, con las comunidades, que tenemos, estamos unidos, estamos solo a una voz, a la cabeza de mi persona, que quizás, por estos meses, también, han, en un tanto hecho, y han dicho, estaremos durante estos meses, hasta las elecciones, haremos, ganaremos nuestro, nuestro, nuestro poder, porque, nosotros somos hermanos, tal vez, somos comunidades, que tenemos nuestro principio, pero vemos, por, vemos el apoyo, de nuestras comunidades, hacia nuestros hermanos, nuestros hermanos de la izquierda, nuestro hermano Lucho, y David, entonces, ese principio, nos ha dado, desde nuestras marcas, desde nuestros, suyos, nos han, o desde nuestros, a ellos, nos han dicho, entonces, eso estamos haciendo, hermanos, no, hace dos, tres semanas, hermanos, hemos de comentar, también, nosotros pertenecemos, al suyo, capa con más suyo, dirigir al nuevo Jiriri, y, ¿qué están haciendo? Primero, la nacional, han partido en dos, en tres, han dividido, después, ahora, quieren dividir, también ya están queriendo, dividir en dos, en tres, ahora nuestro capa con más suyo, igual, ya están, quieren hacer, entonces, creo que, hermanos, esas cosas, nosotros, como, legítimos, y originarios, de las comunidades, tenemos que, no más siempre, ir en, en, querer unir, a nuestros, suyos, ¿no? Entonces, creo que, hermanos, es importante, de ahí, hay nuevo gobierno, hermanos, nuestras autoridades, ya tienen que ser, ya tienen que ser, tienen que tener un principio, y para eso, hermanos, estos, estos talleres, nos ayudan bastante, para poder, llevar, las direcciones, que corresponden, a nuestros, a nuestra autoridad, hermanos, tal vez, hay algunas cosas, me equivocó, hermanos, discúlpenme, pero, es nuestro punto de vista, como Juliana, pasamos, ya, ya, hermanos, al día, a Tataromor, al día, al día, al día, antes de dar la palabra al hermano Eduardo, para las conclusiones, el hermano Eulogio, Quispe, adelante, hermano Eulogio, bueno, en principio, muy buenos días, a todos quienes estamos participando, en este, enlace, de comunicación, eh, quiero también comentar algo, sabe, hermano, se escucha, se escucha, escucho, adelante, hermano, ya, lo siguiente, eh, he estado escuchando desde el principio, hasta el final, el, hermano, que ha hecho, el curso de, esta coyuntura, la verdad, hay mucho que pensar, sabe, las autoridades, desde nuestro origen, a veces, hacemos la maniobra, en contra, a nosotros mismos, a nuestro origen mismo, y eso me parece, no, me parece, de que la educación, ha fraccionado, nuestros orígenes, nuestras creencias, nuestras ritualidades, sus costumbres, porque, el estudiante, desde pequeño, hasta ser bachiller, ha ido, pues, leyendo, todo lo, eurocentrismo, y por eso, se ha fraccionado, nuestras, ideologías, y muchos, se dan cuenta, de que, como hace rato decía, ¿no?, el hermano, que me antecedía, hasta el final, nos hemos vuelto, chitacos, es la verdad, y ya no queremos, hacer, parte de la comunidad, porque, solo velamos, el interés económico, el bolsillo, queremos forrarlo, y listo, ahí quedó, ¿qué me importa, el resto, así, más o menos, manejamos, eso es, desde las autoridades, originales, de ailes, marcas, comunidades, y peor será, en lo, nivel nacional, y para tener, una representativa, bien, estructurada, tal vez, sería bueno, pues, tomar en cuenta, los primeros líderes, en CONAMAC, debía estar, representado, por tierras, altas, bajas, ¿no?, como la estructuración, del cómico, un representante, del alfricano, un representante, del valle, un representante, tierra oriental, entonces, eso, tal vez, podemos enlazar, ¿no?, también tenemos que controlarnos, frente a eso, por ejemplo, estos últimos, ya poco falta, para las elecciones, nosotros, como, Ayoc, Salinas, hemos estructurado, vamos a tomar en cuenta, mucho, la parte, la política, porque la política, también es, parte importante, para una organización, entonces, vamos a continuar, pues, no con el MAS y PSP, porque esa es la representabilidad, representabilidad, de nuestro sector, no podemos ir, pues, con otra gente, es muy difícil, ¿no?, cierto, pero algunos, por renumerar económica, lo hacen, como ejemplo, tenemos un hermano, que es Rafael Quispe, solo por tener, dinero en el bolsillo, personal, a título personal, lo ha hecho, y no les interesa, o no le interesa, al resto de la, familia origen, entonces, eso es lo que yo quiero comentar, nada más hermano, muchas gracias, Jaya y la hermana. Jaya, hermano, entonces, tal vez, podemos dar la palabra, al hermano Eduardo, para que haga algunas, conclusiones, en base a estos comentarios, muy oportunos, a ver, hermano Eduardo, adelante. sí, yo creo que, han salido, digamos, varias, varias sugerencias, ¿no?, por ejemplo, el tratado de Alfonso decía, ¿no?, hacia, el camino de que, no hay que dar mucha importancia, ¿no?, cierto, a estos que se autonominan, como, Gilerapu, digamos, no, o sea, no tienen apoyo, no tienen base, por lo tanto, no tienen, digamos, futuro para, poder, digamos, consolidarse, eso lo he entendido, o sea, puede ser, o sea, puede ser un camino, en que, una vez, digamos, a que pasen las elecciones, ¿no?, cierto, al no poder encontrar, como alguien decía, satisfacer sus intereses personales, puedan, eh, desaparecer, y finalmente consolidarse, como única, con la MAC, ¿no?, cierto, a la cabeza de nuestro Tata Gilir, a Pumayco, a Polinarapasa. Pero también, puede ser que no sucede eso, ¿no?, o sea, esas son las posibilidades, el Tata Cristóbal Blanca, por ejemplo, como alguien decía, ya cuántos años, y es verdad, o sea, en algunos encuentros, de carácter, digamos, institucional, ¿no?, cierto, con otras instituciones, siempre le está presente, como, Gilir a Pumayco de Conamá, ¿no?, entonces, no se cansa, yo en sí, o sea, ¿cómo, cómo será, digamos, el sustento, económico, familiar, cómo se llevará, pero, eso sucede, o sea, entonces, puede ser, digamos, viable ese camino de dejar pasar, que se diviertan y luego desaparecen. Conamá puede, digamos, arreglarse por sí misma, digamos, ¿no? pero también hay otras estatas que dicen, no, esto hay que tomar alguna acción, dicen, no puede ser que al extremo se haya llegado y que estén, digamos, pisoteando los principios, los valores, ¿no es cierto? y hay que hacer, digamos, pronunciamientos desde las bases, desde los años, cosa que hasta ahora no ha sucedido, o sea, yo decía que a partir del nivel, digamos, de suyos, ¿no? Prácticamente estamos intactos, o tal vez, digamos, con algunos sectores, como alguien decía, se está tratando, digamos, de dividir, en el caso del aillo como es, del suyo Hachau Masuyus, por ejemplo, ¿no? Debe haber, digamos, algunas intenciones en varios lugares y tal vez también esto de dejar pasar, digamos, el aspecto, ¿no es cierto? Puede, digamos, finalmente avanzar y llegar a los suyos, bajar a los marcas y finalmente a ellos, o sea, ese también es el riesgo, ¿no? De no tomar acciones, ¿no? Y también puede ser viable eso, digamos, de sancionar a partir de las bases desde los ailes. En el caso del Cristóbal, Tata Cristóbal, creo que ya se ha hecho, yo recuerdo, porque cuando yo era autoridad originaria, siempre participaba en el consejo de consejos que se lleva cada primer viernes en Oruro, ¿no? De Ciudad de Chacarangas y ahí, digamos, prácticamente no tenía pisada, digamos, el Tata Cristóbal, o sea, ¿no? Entonces, pero, aún así mismo, se ha ido, digamos, manteniéndose, digamos, como Tata y Liri Piri, ¿no? Entonces, yo creo que son, digamos, preocupaciones que se manifiestan, es muy bueno, digamos, intercambiar criterios, como lo estamos haciendo, Tata Pelagio, por ejemplo, decía, no, o sea, el brazo político es bien importante, porque si no, ¿cómo vamos a, digamos, llegar al poder y desde el poder, ¿no es cierto?, cristalizar nuestras demandas referente a derechos, a tantos derechos pendientes, digamos, ¿no? Está bien, o sea, ahora aquí tal vez hay que incorporar una reflexión, digamos, ¿no?, adicional que nos puede ayudar a profundizar, digamos, ¿no? O sea, los partidos políticos, ¿no?, evidentemente son un canal, canal, digamos, ¿no?, para llegar al poder, ¿no? Y por eso mismo los partidos políticos, ¿no?, lamentablemente tienen su dueño, asista, digamos, que hemos establecido por normas, ¿no?, y estos propietarios de los partidos políticos, ¿no?, se les ocurre en algún momento, digamos, formar su propio élite, propio grupo de toma de decisión y al resto, ¿no?, ¿cierto?, tomar como pongos políticos. Entonces, yo creo que por eso también la propuesta, digamos, de representación política directa ha sido tan peleada por el Comamá, ¿no? Se entiende también por eso, yo creo. Porque si eso fuera, si eso fuera realidad, ¿no es cierto?, y para llegar, digamos, a componer a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no necesitaríamos apoyar a ningún partido político, sino directamente, digamos, a través de nuestras normas y procedimientos, ¿no?, llegar a ese nivel. Ese es, digamos, el espíritu y el objetivo de esa propuesta, de ese derecho, cosa que no se ha dado y apenas una pequeña ventanita existe y eso creo que en estas elecciones del 18, algún marca lo va, digamos, a ejercitar. Ha presentado, creo que es del sector de Yampará, digamos, de Chukisaca, hay lo que ha presentado su candidato para su diputado de circunscripción especial, no es cierto, ni siquiera uninominal, sino especial, y va a competir, digamos, con los candidatos de otros partidos políticos. Ojalá le vaya bien y que después de las elecciones estemos comentando sobre ese resultado, ¿no? eso puede darse o tiene que darse, ¿no es cierto?, a nivel uninominales, a nivel de pluris, ¿no?, también a nivel subnacionales como las asambleas departamentales. Ahí, por ejemplo, hay un pequeño avance. Las asambleas departamentales, por ejemplo, están conformadas por elección, digamos, por territorio, en este caso por provincias y muchos de los casos y por población, digamos, ¿no? En el caso de La Paz, por ejemplo, es 20-20, tiene 20 provincias y por población es 20, también total 40, y cinco, ¿no es cierto?, lo han asignado para pueblos minoritarios, dicen, ¿no? O sea, en total son 45. Estos cincos actualmente eligen por normas y procedimientos propios y de manera directa a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Entonces, yo creo que, digamos, es posible, estos ejemplos están demostrando que es posible la participación directa política, digamos, de las naciones y pueblas indígenas originarias hacia los diferentes niveles de poder de decisión, ¿no? Otra cosa es que no existe, digamos, decisión política por los que manejan, ¿no es cierto?, el gobierno central, ¿no? Eso, claro, tal vez ahí, digamos, ¿no es cierto?, si insistimos, digamos, a tener un brazo político, lo ideal sería, digamos, propio, ¿no? Lo ideal sería propio, o sea, con Amag mismo, el dueño de ese partido político. Si no es así, si es otro dueño, en cualquier momento, igual va a venir, ¿no es cierto?, la subordinación. eso en los hechos se ha dado y se va a seguir dando hacia adelante, ¿no? Hay algunos otros comentarios que tienen mucha razón de señalar, por ejemplo, dicen, todo esto viene a partir de la educación de nuestros niños. Exactamente. Es una, es un derecho, digamos, ¿no es cierto?, que se ha peleado, por ejemplo, por recuperar nuestra educación propia. Hay antecedentes, ¿no?, como el modelo de Warisata y demás, ¿no? Pero, lo meteremos en lo mismo, o sea, hay gobiernos que no les gustan, digamos, las propuestas y no lo toman en cuenta, ¿no? La Biblia de Señani, digamos, está ya vigente más o menos de 10 años, los resultados todavía no los estamos viendo, ¿no es cierto?, y ahora veremos todavía si se mantiene o va a sufrir, digamos, algún cambio radical. Yo creo que, para cerrar mi participación, son reflexiones, son sugerencias muy atinadas, ¿no?, y creo que este es el momento de asumirlas, vuelvo a decir una vez más, ¿no?, con un poco de cuidado porque son temas más delicados, muy sensibles, ¿no?, y tal vez las condiciones estén dadas, ¿no es cierto?, después de las elecciones del 18 de octubre, sabiendo cuál es el resultado, ¿no?, inmediatamente ya había que tomar acciones, ya sea, digamos, un poco esperando, digamos, que desaparezcan automáticamente los que se autonombran como representantes de CONAMAC, ¿no es cierto?, o ya sea, digamos, sancionando a través desde las bases o finalmente, ¿no es cierto?, encomendando a ciertas instancias o tatapaciles que puedan, digamos, intervenir, porque lo que es cierto y lo que es verdad con esto ratifico una vez más, mientras estemos divididos, ¿no es cierto?, no vamos a poder avanzar, ¿no?, así sea cualquiera, sea el gobierno que se posesione a partir del 18 de octubre, ¿no?, no vamos a avanzar como divididos, tenemos que unirnos, ¿no?, y si para eso hay que aplicar sanciones, digamos, drásticas, hay que hacerlo, yo no he podido tomar conocimiento exacto de los estatutos con que cuenta CONAMAC, ¿no es cierto?, pero hay información de que hay dos estatutos, uno desde su fundación y otro que el grupo del Tata Huanca, ¿no?, el Tata, se me ha ido del nombre, el Tata que Cristóbal Huanca, ¿no es cierto?, ha hecho, ha hecho, digamos, un estatuto, ¿no?, que según ellos está vigente, se está aplicando, todas las cosas hay que revisar, ¿no?, y hay que nomás tomar una posición muy concreta, muy razonada a partir del 18 de octubre, ¿no?, no es posible con esto como una yapita más, ¿no es cierto?, comentar, no es posible que nuestros tantas llaves, porque no solamente de nosotros, sino también casi de las mayorías de las organizaciones sociales, incluso de la central obrera boliviana, ¿no?, los tantas llaves, los congresos, los ampliados, ¿no?, han cambiado, digamos, de un tiempo a esta parte, antes era debate, antes era propuesta, la comisión política era la más concursiva y debatía, digamos, noches enteras en estos tantas llaves, en estos congresos ampliados. Esto lamentablemente ha cambiado, ahora los tantas llaves, los congresos, son puro aplausos, ¿no?, y luego los dirigentes se dedican una noche antes, digamos, a amadar toda su estructura y al día siguiente ya la estructura aparece y ya hay aca. Esto puede, esto tiene que cambiar, no puede, digamos, mantenerse, entonces, el rol de nuestras autoridades también tiene que cambiar y yo creo que en ese tema hay consenso, muchos han dicho, ¿no?, de que no podemos estar como chitacos, ¿no? Tenemos que nomás darle su lugar a nuestra organización, a nuestra institución matriz como es CONAMAC, ¿no es cierto?, que sea respetada, que sea, digamos, consolidada, muy bien representada, ¿no es cierto?, sugerencia en escuchada, entonces, si es así, hay que nomás tener, digamos, credibilidad, hay que nomás tener propuestas, pero claros, ¿no es cierto?, como lo tenían cuando CONAMAC nace, ¿no?, ahí sí tenían, digamos, una propuesta clara, tenía, digamos, el camino muy bien, digamos, direccionado, hoy un poco está confuso, hay intereses que se han entremezclado, intereses personales, lamentablemente, y todo eso, digamos, hay que subsonar. Yo quiero con esto acabar agradeciendo a todo, en primer lugar, a los organizadores de SIPCA, ¿verdad?, y también a los hermanos hermanas, a los TATA autoridades o TASIRIS que participan en estas jornadas de reflexión, ¿no?, yo hubiera querido estar, digamos, presencialmente, pero por esta enfermedad que dicen que es grave como es COVID-19, no nos ha permitido sino estar reflexionando a través de esta tecnología Zoom. Muchas gracias, más, allá allá, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, muchas gracias. Bien, pasaremos a esta parte que es hacer un poco el balance de los cursos que hemos tenido estos domingos. Está con nosotros nuestro director de SIPCA Arteplano, Freddy Villagómez, está también Iris Ortega, quien ha acompañado también los cursos cada domingo y quisiéramos, yo al inicio decía, tal vez es el último curso hoy día y estamos cerrando con este tema de la agenda estratégica, pero yo quisiera escucharles y dar la palabra también a mis compañeros para poder hacer un balance de cómo les ha parecido estos cursos. Estaban bien, es necesario, tal vez, otros espacios, todos esos hermanos. Adelante, hermano. A ver, hermana Felipa, adelante. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, Irnajka Taqini, Humanajka Sipkana, Uccar Bajajarun, Anipsman, Chiturazana, Taqeniru, Kititi, Atiqitana, Kititi, hermanos, hermanas, Gracias. Estamos bien, hermana. Estamos bien. Adelante, hermana Felipa. Tal vez unos aportes en torno a los cursos. ¿Cómo les ha parecido? ¿Es necesario más cursos? Nosotros estamos cerrando ya este ciclo y para coordinar, ¿no? Tal vez también el aporte de los hermanos de Freddy, Iris, para hacer un balance va a ser oportuno hoy día, ¿no? Para poder clausurar o continuar. Adelante, hermanos. Tienen la palabra. Gracias a la hermana Felipa también por su intervención. Hermanos, muy buenos días. Quienes habla es de Tris Quispe, de Marca Solacía, de Suyo Colla. Un jayaya para todos los hermanos. Y gracias a los hermanos de SIPTA también por los cursos, ¿no? Por factores tiempos yo no he podido entrar a tal vez a otros cursos que se ha llevado. Pero que yo quisiera pedirle personalmente que estos cursos ya se den presenciales. Así para también entrar en debate todos los hermanos. Como lo decía los hermanos de Potosí, es muy cierto. Por estos medios de tecnología fácilmente no se puede hablar. Mientras que presencial podemos entrar en debate, cambiar conversaciones, tal vez hacer conocer nuestros puntos de vista de cada, nuestras marcas, las inquietudes. Y eso es lo que nos hace falta como originarios, más que todo. Y lo decían también. ¿Me escucha, hermano? Sí. Adelante, hermana. Le escuchamos. Como decía, así podemos cambiar nuestras ideologías de cada marca. Así como decía también sobre temas textiles. Nosotros estamos usando, es cierto, dopas chinas. Y eso es con lo que no estaba de acuerdo yo con el anterior gobierno, ¿no? Que lo metía todo chino y a las industrias nacionales de nuestro país. Lo estaba matando a las pequeñas microempresas, más que todo. Y no quisiera que vayamos a pasar por lo mismo. Y así, más que todo, incentivar para que nuestros textiles, más que todo, todavía salgan afuera en exportaciones. Nuestros tejidos artesanales, ¿no? Entonces, nada más pedirle eso, hermanos de CIPCA, y que no sea la última y que haya más capacitaciones, pero esta vez ya que sean presenciales. Puede ser en un departamento, pues en Oruro, en La Paz, no sé, donde ustedes quieran, o sea, pueda, hermanos. Con eso nomás un hallaya a todos los hermanos y muchas gracias por los cursos, hermano. Gracias, hermana Beatriz. A ver, adelante, otros hermanos, ¿qué opinan? ¿Colón? Matías. Adelante, hermano. Genaro. Hermano, un saludo muy cordial. Parte de Hachasuyo, Aymar Alaja. La verdad, estos cursos, estos cursos, ha sido muy excelente. También, también yo había pensado, ¿qué es lo que tengo que hacer por futuro? Es muy bueno, hermano, y también, ¿por qué no? Un abrazo, darle un abrazo muy fuerte a la institución CIPCA. Síganos adelante. Síganos adelante. También, hoy por delante, o sea, que hoy día es último día, hoy por delante, trabajaremos. También para trabajar, Hachasuyo, Aymar Alaja, ya estamos dispuestos para trabajar. Yo ya había conversado con la alcaldesa municipio de Alaja, muy pronto nosotros vamos a aproximar a sus oficinas. Y también decir, ¿no? Hay datos, hemos pasado momentos muy difíciles, muy criticados. Y también he pasado días, la verdad, muy dolorosos, ¿no? Por la causa de qué? Las crisis que están divididas por ese caso, hermano. Pero ahora sí, yo creo que, nos decidiendo estos cursos, estos cursos, yo creo que ya hemos pensado, ¿qué es lo que vamos a hacer por futuro? ¿Qué es lo que nos queda, por decir, para organizarnos como puede ser todo este hermano? Entonces, por eso yo estoy muy contento, muy feliz. Yo había seguido casi todos los cursos, tal vez el primer curso he perdido. Por eso, hermano, un saludo muy cordial a todos, volver a decirles, hermano. Un jayaya, hermano. Hay un tránsito. Ya, continuaremos. Pedirles que fueran a apagar el micrófono, tal vez, a algunos hermanos que no están participando y poder así un poquito escucharles claramente a los hermanos que están participando. Al hermano Eulogio, que ha pedido la palabra, hermano Eulogio Quispe, adelante, por favor. Adelante, hermano. ¿Quién está pidiendo la palabra? Adelante, hermanos. Si no, estaríamos con, tal vez, el hermano Freddy, tal vez un poquito cerrando este ciclo de capacitaciones. Palabra, hermano Fabio. Su micrófono está prendido, por favor. Hermano Freddy, adelante, por favor. Buenos días, hermanos, hermanas. Agradecerles por su presencia, por su participación, pero también seguramente siga conectado el hermano Eduardo Tapia. Agradecer por su presentación, por su reflexión, que ha sido muy interesante. A ver, decirles, hermanas, hermanos, como SIPCA, hemos estado auspiciando este espacio de diálogo, de conversación, de discusión, debate, con la finalidad de generar un espacio de encuentro, ¿no? Entre distintos actores de distintos lugares. Porque este espacio virtual también nos ha permitido encontrarnos, agentes, a personas que estamos en distintos lugares. Entonces, seguramente si el coronavirus no se presentaba, no llegaba, podíamos haber hecho espacios presenciales, encuentros presenciales, pero a causa de esta crisis sanitaria hemos tenido que organizar espacios virtuales. Sin embargo, no nos ha impedido este virus, digamos, encontrarnos, seguir discutiendo. Hemos logrado, digamos, avanzar en la reflexión y el análisis. Como SIPCA, nosotros queremos que se sigan formando líderes, críticos, propositivos, que planteen propuestas y también soluciones, ¿no? Y además queremos seguir contribuyendo a la articulación y fortalecimiento organizativo. No es, no es, está por todos reconocido y conocido de que CONAMAC está, pues, nomás en una crisis orgánica. No podemos negarlo. Bueno, hay tres organizaciones en disputa, uno seguramente más débiles, otro más fuertes, pero que en la opinión pública siguen apareciendo tres organizaciones, ¿no? Están mostrando división, debilidad de la organización. Entonces, en este momento, en esta etapa, se requiere de una organización fuerte y consolidada. Por ejemplo, tenemos un gobierno de derecha, actualmente, que está beneficiando a los sectores agroindustriales, a los sectores empresariales. Hace días nomás, el Ministerio de Planificación ha conseguido un crédito de 350 mil dólares para los empresarios, para los agroindustriales, a fondo perdido. Les están autorizando los transgénicos, varias cosas que le están favoreciendo. Incluso están planteando ampliar la producción de alcohol, ¿no? Para mezclar con los combustibles. Entonces, hay muchas, están planteando muchos beneficios, ventajas para el sector agroindustrial, para el sector más pudiente y poderoso. Y nos están planteando propuestas para los sectores más deprimidos, más humildes, que son los campesinos, indígenas, originarios. Y no hay una propuesta desde este gobierno, por ejemplo, en favor de los campesinos e indígenas. Entonces, por ejemplo, en esta época de pandemia, están en crisis. Igual que los agroindustriales. No solamente están en crisis los agroindustriales, sino también los originarios indígenas. Su economía ha bajado, no hay dinamismo económico. Entonces, no hay planteamientos. Entonces, si hubiese una organización fuerte, tendría que reclamar, protestar por esto, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco debilitados y hay que fortalecernos. Han salido ideas interesantes que, claro, ustedes son los protagonistas, principales, ¿no? Ustedes tienen que plantear cómo se debe solucionar. Y nosotros, como instituciones, apoyar, digamos, las decisiones que tomen ustedes. El otro tema que hay que reflexionar, y han estado reflexionando bastante, es esto de la participación política, ¿no? Es importante que los pueblos indígenas participen activamente en los procesos políticos, en el proceso electoral también. Hay que reconstruir, transformar el Estado. Y solamente se va a transformar el Estado desde las bases, desde abajo, con concurso de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias. Si no participan estos sectores, no se va a transformar el Estado. Entendemos por transformación del Estado, y el Estado responda a las necesidades, a las urgencias de los campesinos, indígenas o originarios. Eso es lo que queremos. Que no sea un Estado ajeno, que no sea un Estado que se dedique solamente a explotar, a recaudar fondos para beneficio de los más pudientes. Sino que sea un Estado que responda a las necesidades de las bases. Entonces, para eso hay que trabajar bastante. Y para eso se requieren líderes reflexivos, críticos, propositivos. Pero también hay que reflexionar bastante sobre nuestra alianza con partidos políticos. Me llamó la atención bastante la expresión del hermano Benedicto, quien decía que nuestra alianza muy cercana con los partidos políticos nos ha generado crisis. O nuestra preocupación mayor es los partidos políticos, la participación política. El 90% estamos dedicando a eso. Es cierto, hay que participar políticamente, en las elecciones hay que participar, pero estableciendo claramente nuestros objetivos. ¿Con quién nos aliamos? ¿Por quién nos aliamos? ¿Hasta qué punto nos aliamos? Entonces hay que reflexionar sobre esos temas. A veces nos aliamos y luego nos manejan. Entonces hay que trabajar también un poco la autonomía, la independencia organizativa. Que las organizaciones decidan cómo quieren organizarse, cómo quieren participar en política, cómo quieren fortalecer su economía, su producción. Entonces tienen que tener mayor capacidad de decisión y propuesta. Entonces creo que hemos contribuido de alguna medida con los temas que se han planteado en este curso. Han sido varios temas, desde liderazgo comunitario, derechos de las mujeres, derechos humanos, justicia plural, participación política, producción agroecológica, transgénicos. Entonces hemos tratado varios temas. Esperemos que esto contribuya a la reflexión y de alguna medida también contribuya al fortalecimiento organizativo. Entonces nosotros como CITCA estamos muy contentos de haber generado espacio y de que varios de ustedes estén interesados, hayan reflexionado, hayan participado. Seguramente no va a ser la última vez, sino más bien seguiremos programando otras actividades. Como CITCA trabajamos ya desde 1971 y nuestra misión, esto tiene que quedar claro, es fortalecer a las organizaciones indígenas originarios campesinas. Que tengan poder, pero poder de decisión, que definan cómo quieren vivir, qué quieren producir, cómo quieren organizarse, cómo quieren que sea el Estado, cómo quieren ser representados, cómo quieren participar en el Estado. Pues eso es lo que nosotros planteamos, que los originarios indígenas tengan poder, poder de decisión. Tener poder no significa solamente llegar a los cargos públicos, sino tener que la organización defina que tenga capacidad para definir quiénes participan en política, cómo se participan. Entonces nosotros estamos comprometidos con ese rol que tienen que tener las organizaciones indígenas, originarios campesinas. Entonces en ese marco vamos a seguir colaborando, contribuyendo para que los originarios y campesinos se fortalezcan. En realidad mejoren sus condiciones de vida, es lo que queremos. Que vivan en mejores condiciones, que se realicen esto de suma tamaña, suma causa, el vivir bien. Eso es lo que queremos. Pero que eso no sea discurso nomás. Mucho se habla de eso, ¿no? Se discursean, está en la Constitución, está en las leyes, pero no se cumple nada. O se cumple muy poco. Entonces eso tiene que reflejarse en la vida de la gente. La gente tiene que mejorar sus condiciones de vida, tiene que vivir bien. Así se va a cumplir ese mandato, ese proyecto histórico, político del suma tamaña y del vivir bien, ¿no? Del suma causa. Entonces, hermanas, hermanos, con eso más bien yo quiero agradecerles su participación, su predisposición. No ha sido, el coronavirus no ha obstaculizado que nos podamos reunir. Las tecnologías nos han ayudado y la tecnología, ya no hay que dejarlo, ya no tiene que estar al margen de nuestras organizaciones la tecnología. Ya es algo que tiene que estar junto a nosotros y hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Nos apoya bastante en nuestras actividades cotidianas. Eso, hermanas y hermanos, reitero mis agradecimientos por su disposición a participar en estos eventos. ¡Suscríbete al canal!